En fin de junio, me voy a invitar a contestar la declaración del director de DEP, el señor Jaime Cruz, que hacía durante su interrogación aquí en el momento en que me estaba en el monestr. En fin de junio, me voy a invitar a venir, casi dos lunas pasadas, cuando me hacía contestar lo que ella declaró en el momento en el momento. Mientras tanto, en el periodo que pasa aquí en el año, me voy a pedir para repasar mi declaración, cual por cierto está tan muy amplia y muy detallada, y pensé que me tomé mi tiempo también para pasar a ver de full audio, pues se forma como me hacía, me doé una declaración en el holandés y via audio. Entonces, no quiero escribir y traducir, pero con mi mesa declarar de viajar en el holandés, escribir cualquier punto que me voy a contar de parte de su declaración. Entonces, lo que hacía, me voy a repasar y de caso que no acabo de firmar, entonces pensé que tomé mi tiempo tranquilo para acceder. De caso que no, estáis en el momento en que me noto más detalles sobre lo que juega en el momento en que cada uno está, porque es importante que se pasara, porque me está completamente tranquilo y con consciencia tranquilo, entonces me noto ni nervioso ni sentirme acusado de nada, y pensé que me está haciendo un acto para que me parque de mi auto tranquilo. Aquí no, adelante, sí, tengo pena o problema para que me responda. De lo que me guardo, informar de que promenas allá, pues se me dice que me acorda, más o menos un año pasado, en el Parlamento, en varias ocasiones, me atendí a este presidente, que enviamos también hasta a la ciudad de Estados Unidos, que también, algún parlamentario de MEP, que no te tiró la palabra arriba con cuiza, con aloe, con todas las cosas, entonces tirándome como si fuera cuando te trató un caso de mi. Y después de más o menos un año, cuando te tiró la palabra y me salió de cosas, me resulta que ahora me acuerdo, invitar para bien que no, cuando te trata de un rival que me da cuenta de un cierto meldín, a base del cual el director de DEP lo hago interrogar, y probablemente más gente no, entonces, en el caso de que me pide mi reaccionario de Partina, que ella declara que durante mi periodo, que me estaba a la ministra, y en el caso de que no te trata de su procedura, entonces, en la esencia, que se trata de un caso con lo que ame, a la palabra contraria. Mejor dice así que en todo caso, no te trata el caso de espíritu, y tampoco no te trata el caso de flamingo, ni tampoco de avestruz, es que te trata de procedura, de entrega de su procedura, a cual el director de DEP lo hago interrogar.